Producciones JT presenta Que no lleno con nada Porque el África no me hice nada Porque tengo temor a las ganas Aquí Se va muriendo mi alma Va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no deja vivir El que no vuelvo a desistir Es muy adentro, señor Como una luz que nunca se apago Como una noche de guerra Te apareció Olvidar No es posible olvidar La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A los imperios que amas No es posible 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 Es tu amor El que no deja vivir El que no puedo desistir Pues fue el hecho se quedó Como el que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció ¿Cómo es arrasar? Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que es un cabal Ahora tengo que renunciar A lo más bello nunca sé Pero solo oye tú Y te acuerdas de mí Es tu amor El que no deja vivir Pero vuelvo a desistir Pues fue el hecho se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Pero una noche eterna Me lograba hacerte tú Pero ahora solo oye tú Y te acuerdas de mí Porque es una noche eterna Y te acuerdas de mí Y te acuerdas de mí Ya vienes de donde andabas Se me consiguió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Que no te volvería a ver A mí se me figuraba Y por qué vengo de lejos Me llenas la luz de mi vida Que no te volvería a ver 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 ¡Gracias!